Bienvenidos a José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo poner en Hall o en Espera una llamada en tu iPhone. Después de la intro te enseño cómo. En el caso de que estés en una llamada simplemente le das a la opción de silenciar y automáticamente se ha silenciado simplemente la dejas presionada unos segundos y automáticamente se va a poner en Espera. Sin embargo en la otra línea la persona escuchará un sonido como este. Si deseas volver simplemente le das otra vez y automáticamente se va a quitar y la persona te podrá escuchar. Espero que te haya gustado el video. Si fue así por favor dale like, comenta y suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la fantana rosa, José Miguel y su canal de TenoPink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.